Bueno amigos, les cuento que nos encontramos aquí en el Polideportivo de Las Delicias donde vamos a hacer un cubrimiento muy especial acerca del deporte ese del patinaje vamos a dialogar un poco con los niños, a ver por qué les gusta este deporte hacer unas pequeñas imágenes con los padres de familia, etc, etc, etc ¡Acompáñenme! En este momento estamos observando a los chicos, van patinando ¡Oh! ¡Wow! ¡Excelente! Lo hacen muy bien vamos a endegar un poco con los niños, a ver qué tal les parece este deporte por qué les gusta tanto este deporte en fin, quiero que me acompañen en Deportes Extremos Buenas tardes, yo me llamo Adrián Fernando Mendoza Salcedo quiero mandarle un saludo a mi mamá, Erick Salcedo Romero Hola amigos, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo es tu nombre? Anthony Anthony, Anthony, ¿por qué te gusta patinar? Porque sí ¿Por qué sí? ¿Con quién viniste a patinar? Mi papá Te acompaña tu papá, tu papá te apoya mucho, ¿cierto? Sí Bueno, ¿cómo se llama tu escuela? Club de Codecar ¡Club de Codecar! ¡Wow! ¡Excelente! Me gusta tu actitud Bueno, ¿desde cuántos años estás patinando? Desde 5 ¿Desde 5? ¿Y cuántos años tienes? 5 ¡Wow! O sea que empezaste este año 5 ¡Excelente! Muy bien, ahora te vamos a hacer unas imágenes donde estás practicando tu patinaje, ¿ok? Sí Bien, veamos cómo practica este niño Bueno, en este momento los chicos Los chicos allá están ensayando Estos son primíparos O sea, de escuelitas, son menorcitos Y apenas están aprendiendo unos ejercicios básicos Bueno, este ejercicio consiste Su nombre es carrito de compra Entonces, ¿en qué consiste? En trabajar la posición básica del niño de patinaje Y consiste en hacer desplazamientos de lado a lado Más que todo el propósito de este ejercicio Es trabajar la posición básica de patinaje Y que el niño se vaya acostumbrando a ella Este ejercicio tiene como nombre la culebrita o el lalo Entonces consiste en que el niño va en desplazamiento Hacia entre los conos Pobre un aro y seguimos haciendo el mismo ejercicio Ahora carrito de compra Nos encontramos con otro profesor de este importante club Él es el profesor Fernel de otra categoría ¿Cómo está, profe? Bien, bien Cuéntame, profe, acerca de esta categoría Bueno, esta es una categoría de escuela Que la edad de los niños Oscilan entre 5 años en adelante Ok Cuéntame, ¿qué ejercicio están haciendo ahora? ¿Cómo se llama este ejercicio? Bueno, estos son ejercicios de velocidad Ejercicios de velocidad de reacción Wow ¿Y qué más ejercicio puede aplicar en un día como hoy? Bueno, en un día de hoy también se trabajan pruebas de habilidades Básicamente Competencias y habilidades Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Contreras Y le mando un saludo a mi mamá Olga Vizcaín Bueno, el apoyo es muy importante en esto del deporte y el arte Esta vez nos encontramos con un padre o una madre de familia Hola, ¿cómo está? Muy bien ¿Cómo es su nombre? Noemi Noemi, ¿noemi tiene aquí quién? A mi nietecita ¿A su nietecito? Sí Wow, ¿cuántos años tiene su nietecita? Tres años ¿Tres añitos? ¿Y ya puede patinar? Está en ese proceso Definitivamente creo que antes de aprender a caminar aprenden a patinar ¿Cierto? Sí, señor Bueno, ¿por qué usted apoya a su nietecita para que practique este deporte? Bueno, porque eso le sirve para un futuro Tener mejor habilidades, mejores actitudes y ser una mejor y una gran patinadora Wow, excelente Muchas gracias por estar aquí en Keith Jr. Gracias a ustedes Hola, nena, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo es tu nombre? Isabela Isabela, ¿por qué te gusta patinar? Porque sí ¿Por qué sí? ¿Con quién viniste? Con mi mamá Wow, ¿desde cuándo estás patinando? Hace un año Hace un año Wow, ¿cuántos años tienes? Cinco añitos Wow, o sea que está patinando desde los cuatro años Bueno, ¿me das un abracito? Wow Ella quería abrazarme Ya la compras y Nos encontramos con otro patinador Hola, ¿cómo es tu nombre? Jonathan Contrera Jonathan Contrera, a ver, como un militar Un, dos Jonathan Contrera Jonathan Contrera Eso Wow Jonathan, ¿desde cuándo estás patinando? Desde los siete años ¿Siete años? Wow, ¿y cuántos años tienes? Once Once O sea que este man tiene cuatro años de estar patinando Excelente Ya eres el veterano Sí ¿En qué categoría estás? En ocho años Categoría ocho años ¿Cuántos títulos llevas? ¿Cuántos campeonatos? ¿A dónde has ido? ¿Cuántas medallas? Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco ¿Cuarenta y cinco medallas? ¿Cuarenta y cinco? ¿Qué qué qué? Cuarenta y cinco medallas Excelente Excelente Buen día, mi nombre es Carbandeo Arenas Contreras y le vengo aquí a dar un fuerte saludo a Rosana Sierra Contreras y a Erika Johanna Arenas Nos encontramos con otra madre de familia con otro eje fundamental en esto del patinaje en esto del deporte ¿Cómo estás doña? Muy bien ¿Cómo es su nombre? Karina Bidual Karina Bidual Ya entrevistamos a su hijita ¿Sí? Sí señor Wow Isabela Ortega Isabela Ortega, qué talento Del Glut Crecer Del Glut Crecer Bueno, cuénteme, ¿Por qué usted le inspiró o la motivó a apoyar a su hija? Para que sea una grande deportista, sea alguien importante Eso es importante, que los padres apoyen a los hijos Un mensaje para aquellos padres que son ahí todos apagados, que no patrocinan a los hijos Que solamente los ponen a estudiar y no los ponen a practicar un deporte, un arte, hombre Bueno, que se animen y los traigan acá a la escuela de patinaje No importa la edad que tengan, que se animen y se emocionen Que traigan a sus hijos, que el deporte es muy importante para los niños Eso, hombre, así es que, hombre, anímense, apoyen a esos pelados, hombre Mi nombre es Andrés Cuelli y quiero mandarle un saludo a mi mamá, Uri Contreras Bueno muchachos, ¿Cómo es tu nombre? Adrián Fernando Mendoza Adrián Fernando Mendoza, patinador del qué club? Codecar sin celejo Codecar sin celejo ¿Cuántos años tienes de estar patinando? Eh... 6 ¿6 años? ¡Wow! ¿Cuántos años tienes de edad? 10 10, o sea que desde los 4 años estás sobre los patines Sí ¡Wow! Excelente Muchachos, un mensaje para aquellos que quieran practicar ese deporte Bueno pues, que vengan a practicar, que este es un deporte muy fuerte, muy sano Excelente Se lo dedico a los niños que andan por ahí en la calle ¡Wow! Que mensaje para aquellos que andan en la calle por ahí pensando en nada y no sé qué Pues que... eso, 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 eso... ¿Cómo, cómo? Sí, que pasan pegados al Facebook, al Twitter, al Blackberry ¿Qué? A Miss Pay Que se despeguen, que se desconecten y practiquen un deporte Buenas tardes niños, los invito a que practiquen un deporte ya que es sano y es saludable Le voy a mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, ya que me quiere mucho Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero que hayan disfrutado, hayan aprendido mucho de esto del patinaje Nos vemos en una próxima con notas más especiales del patinaje ¡Chicos, no voy a... ¡Oh!